¡Suscríbete! Apareció el catorce. En el fondo, Falcón, se demoró toda una vida. Y entonces apareció Briones, el Aucas, golea, 4 por 1, Liga. Briones, va a abrir el campo, levanta totalmente para Briones, en el área le quedó a Briones, va a rematar, remató. Esta vez preciso la manda adentro, el que maneja todos los hilos es Figueroa, y esta vez el que puede festejar a los hinchadores. Encontrarse más, más movilidad en el campo. Y ataca por acá Briones. Se la va jugando a Briones, va a rematar, remató a Briones. Toda la gente que en el mundo entero ni mira, por supuesto, ya la tiene Aucas, el remate. Por el medio, Johnny Quiñones, atención, va a probar, y otra vez. Con la pelota, la redonda le pertenece a locales, la tiene Cano, atrás para Briones, el remate de Briones, golpea en una mano, Briones. La pelota que se va a poner en juego, y le sigue costando, ¿no? Falta todavía para que se termine el partido, pero le sigue costando. Aucas que se va la carga, la ganó. ¡Haco! ¡Pachite! Briones, se está robando, la tiene Briones, Briones, tu amiga, puerta, Chávez. Miren usted, ¿no? Los números, claro, tienen una racha compleja, ¿no? Y se viene Aucas, allí está Briones, la meta en profundidad, y fue buena, Figueroa la bajó. Su cabeza, el centro, pasado, va a llegar Ronald, llegó Briones, es peligroso, se viene el centro para Cano Quintana, en la línea, le quedó al negro. Gol al negro, la hizo perfecto, y ahora se viene Briones, empieza la cabalgata de Ronald, solo Fidricewski, y salvojo el Paco Rodríguez, el centro para el polaco, ahí está el tercero, se lo perdió. En el área, espera Mejía, trepado de también, de igual manera, Juan Manuel Tevez, está colocando la pelota para Briones, viene López. Con el sector derecho, tratando también de activar la banda, de hacer jugadas distintas y diferentes, ataca Fidricewski. Fidricewski, acá se viene el polaco, el polaco, y en el... Briones, Quiñones, Briones. El del lago agrio, pelota a las espaldas para Briones. Carga con el bol años, la pelota viene ahora para Briones, ya se recuperó Cuero, asomándose por el sector izquierdo. Más aujas, este es Nicolás Silva, Briones, mete el pase largo para el polaco, Fidricewski, lo acompaña Cano. De Barcelona, Sociedad Deportiva, Figueroa, Briones, la levanta Briones, la toma Pizorno, se va abriendo por la banda derecha para construir juego. Briones, Briones en el cambio, directo sobre Carlos Cuero. Briones encuentra, Briones, buena combinación, ahora con Briones que metió un pase, perfecto y se viene. La salida de Briones, es elegante. Briones, pelotazo largo, va a correr para Víctor Figueroa, se viene el capital. Fidricewski que la baja, bien ahora Briones, la metió en profundidad y fue buena, gran pase entonces. Además, pavón por pavón, si queremos otro juego de palabras, la proyección de Cuero sobre el... ...el que tiene autos. Dominando, Farabelli, va a salir de resto de Portugal, teniendo la pelota para que corra inmediatamente Briones. Va Briones, se viene Briones, corre Briones, va Briones. A punto de hacer ese lateral, allá va a recibir el jugador Briones, nos han hablado muy bien de este muchacho. Y la verdad que tiene condiciones, ahora la juega con Johnny Quiñones. Va a llegar Góngora para el control y el corte. Pero le entrega mal, insistirá Aucas con Briones. No busca Perlaza, ganó primero Cuero. Miren la que se mandó allí, Briones de... Si se equivoca allí, Góngora le adelanta mucho, le va a quedar a Briones, atención. Esta puede ser peligrosa, Briones para Fiedriusevsky, muy bien para... ...el partido que se está rompiendo, ataca Briones, Briones, qué calidad Briones, pégale, uy, penal. Hacia adelante, Briones el que la baja, que se tiró hacia la izquierda en el partido, aparece Cuero. Se equivoca en la entrega, recuperación de AD, fútbol por el sector derecho. Juan Manuel Tevez que mete la diagonal y la pelota viene para Tevez, ahí está Tevez. Decíamos que hasta acá en la Liga Pro es el que más ha rematado, el segundo, el líder de estadísticas de pases. Y ojalá que sigan así, dominando Briones. Ortiz que revienta el balotazo largo para que corra Bauman, Briones va recuperando para Auga, filtra el partido. Ahora Briones, Briones que dejó uno en el camino y sigue Briones. Y arranca... Ese iba para, fue Cuero finalmente, el hombre que salió, la pelota la tiene. Ahí está, Mejía, la pelota viene para... ...nos regalaron en la primera parte, brazos además. Briones que la mete en profundidad, Verón que no llega, otra vez el rebote para Briones. Chiquitín, el chico Jefferson Arsene, esférico que viene por la extrema derecha y la vuelve a ganar el Aucas con Briones. Ese fue un gran hallazgo, mira la pelota que mete por el medio. ¡Chau, la media vuelta de Chau, la media vuelta de Chau. Está Tapiero quitando la pelota a Briones en complemento, engancha elegante por parte de Briones. Se descubre por la izquierda Mina, ahí va Jonathan Primero, Briones. Romero, el manavita y el que la tiene es de quien hablábamos. Sousa la pierde con Briones que siempre está... Rojas que menodea en los tres cuartos de cancha, el territorio que defiende el Aucas. Corta Briones, el manor. Y ahora hacia adelante para Joao Rojas, primero para Zampata. No recuerdo en ese partido en Televia Deportiva Universitaria. Más de acá de que se le empataron, ¿no? Y su familia también la tiene Martínez Borja y ahora se anima la Universidad Católica. Y ahora el control es por parte de Ángelo Peñones que se lanza al ataque. Le soltaron la rienda y ahora se viene en precipitada carrera, pedió una falta, no hay. Una vez por Parrales que es fundamental en ese medio campo. Acá está Ayobi, Ayobi que juega la pelota hacia adelante. Vamos a ver si podía quitarle el balón. Un empujón. El espérico que gana bien Peralta, después anticipa a Briones. Ganó la situación que no fue buena. Corrige de todas maneras Lizarse al piso para sacarla. Briones saque el alta que la va a meter. Ahí está el centro, no. Prefirió arrancar. Ahora sí el envío en el cuerpo de un adversario. La sacaba con todo Briones. De Aucar Romero. Nos quedamos entonces, producción, con el volante Ronald Briones. Que no solo marcó, sino que fue muy importante en el trámite del cotejo. Pelota es de Macará. Ya la tiene Peralta. Va a levantar el centro hacia el área. Se cruza ahí tirándose al piso el jugador del equipo. Gracias por acompañarnos en esta noche futbolera de sábado. Esperemos que el fin de semana esté siendo muy fructífero para ustedes. Aucar. Alvarado. Toque comprometido para Ortiz. Sociedad Deportiva Aucar en aquel 2018 donde marcó tres tantos. Alexander Alvarado que el último superclásico que jugó con Sociedad Deportiva Aucar. Te juega a bolaños. El Chavo Cruz le van a ganar las espaldas si le ganaron. Y el que lo hace es Briones Briones. Un gol ecuatoriano y seis tantos con la divisa de Sociedad Deportiva Aucar. Y segundo gol que le marca Liga Deportiva Universitaria en el superclásico capitalino. Uy, experimentó porque la perdió Romero. Ha tenido una mala noche. Se va a Briones. Está en el cuarto. Sí, definitivamente. Lo has dicho tal cual. Le acostabas ahí Romero. Y quiere sacar. ¡Epa! Y acá la presión adentro. Y pudo resolver a su favor. Últimos minutos del primer tiempo. Buenas emociones. Aquí está teniendo la venta para Beli. Se la ganó Briones. Ahora, ¡ahle va a Beli! Se ve la perlaza. No viene a Perlaza. Está corajando para Junior. Sordosa. Lo marca Briones. Le va sacando la pelota. Lo metió para Corozo. Yanner que podría ser peligroso. Le quedó un poco abierta el cambio de frente. De todas maneras, sacándola con todo Briones. Orense para buscarlo a Villagra. Siempre gana Badé. Y viene Villagra. Limpio desde atrás. Correcto el quite de Briones. Limpio desde atrás. Limpio desde atrás. Limpio desde atrás. Limpio desde atrás.